Un número importantísimo, o sea, hay más de seis kilos el pesaje que arrojaron los envoltorios que se pudieron incautar. Es importantísimo la primera vez que se dan en policía el secuestro tan importante con la autorización de la justicia que interviene, en este caso el juzgado federal de Conasiento en Concordia, son como bien merecidas, son más de seis kilos de sustancia que al contabilizar cada una de las dosis arrojó un número de 10.900, casi 11.000 dosis que transportaba este automovilista. Esto fue producto del control exhaustivo que hace cada uno de los puestos camineros a lo largo y a lo ancho de la provincia. Este es un vehículo que venía circulando, ingresando a la provincia desde el norte. Primero pasa un vehículo, es identificado, registrado por el personal policial que estaba afectado en el puesto caminero de San Jaime, hay Departamento de Federación sobre la Autovía 14, la Autovía General Artiga. Al segundo vehículo que pasa le llama la atención el estado de nerviosismo, el cambio en el estado de ánimo enseguida que demostró el conductor, era una persona que vivía sola, de 28 años, en el partido de Almirán Tebrón, en Buenos Aires, al requerirme la documentación y empezar a hacerlo el control, esta persona se le fue denotando cada vez más el estado de nerviosismo, y bueno, se puede observar y ahí va la eficacia, el profesionalismo del personal policial que estaba postado ahí cuando puede observar que el asiento trasero del vehículo estaba corrido unos pequeños centímetros, dos, tres centímetros de lo que es el respaldo, separado de lo que es el respaldo del asiento. Esto le llamó poderosamente la atención y hacerle algunas preguntas relacionadas a esa situación al chofer, bueno, él mismo no supo contar y demás, eso ameritó que se solicite a la justicia imprimente para el vehículo y bueno, con el hallazgo del paciente. Se dieron cuenta que el vehículo que había pasado unos segundos antes, donde se convocían dos personas de riesgo masculino y una femenina, todos mayores de edad, podrían llegar a tener relación con este vehículo que podrían haber pasado adelante, como siendo de coche guía, de ida avanzada, para ver controles, cómo estaban los pacientes, se buscó por la chapa patente, los puestos camineros, y se pudo establecer inmediatamente de que hacía tres días atrás había, al norte del provincio, o sea, saliendo del provincio, juntos y que habían infraccionado a los puestos negros, los puestos camineros del Departamento Federal por las elecciones que se hacen a la ley de tránsito, y seguida pudimos venirnos a ellos, a los dos vehículos, digamos.